Bueno, desde pequeña siempre me identifico con la música, yo era una persona muy callada, entonces buscaba formas más cómodas de expresarme. A mí me llamó la atención mucho el arte dramático, antes que la música, siempre la música la llevaba, pero no sabía que iba a parar en eso. Fue estudiar arte dramático y en la clase musical, pues ahí fue cuando ya finalmente me encontré. Ya empecé a tocar la guitarra, empecé a componer, autodidacta en todo lo musical. Como seres humanos pienso que hemos perdido la armonía en muchas cosas, por cosas sociales, y la música atrae a mucha gente, como abejitas, porque es de las pocas cosas que aún tienen armonía, aparte de la naturaleza. Entonces te sientes como en un estado de estar bien, de sentirse tal vez un poco, no sé, más completo o más natural y eso he encontrado, esa armonía que me llena o que busco siempre. Bueno, yo comencé a componer en Europa, claro. Yo tenía un roommate que tenía una guitarra, se la pedí prestada y ahí empecé. Así que inmediatamente como que dejé esa base, que era en Madrid, regresé a Guatemala y empecé a formarme como músico. Ya en una banda de rock clásico, el rock clásico siempre me ha gustado, entonces lo escuchaba desde niña. Así que empecé como que te digo, ya de una vez en tablas, en escenario y así me empecé a formar. Cuando yo regresé a Guatemala, regresé a trabajar con Francis Dávila en su proyecto y fue realmente la primera vez que escuché una canción donde había participado en la radio. O sea, como que ese peldaño no lo había hecho. Con esto creo que me quité ese miedo de mostrar lo que estaba haciendo ya a mucha gente. Entonces decidí empezar a trabajar sola porque había aprendido ya un poco de producción y más siguiendo la autodidacta, porque el que tiene interés aprende lo que quiere. El interés es el mejor arma, la mejor arma para aprender cualquier cosa. Así que lo tomé así a mi favor y empecé a componer. Y la forma que siempre yo he hecho música es, escucho primero la música y luego sale la letra y la melodía. ¿De dónde? No sé, pero sale ya, ¿no? Toda la canción como si existiera, como si no fuera ni mía. Entonces, cómo salen los nombres y cómo salen las letras, depende del día, depende de la situación. No, me describiría, soy bastante impulsiva en el sentido que he tomado, todas las decisiones que he tomado han sido mucho sin pensar. Entonces me he ido de viaje, o sea, hago mi maleta y me voy mucho sin pensar, más como la curiosidad, mato al gato, ¿sabes? Y no, siempre positiva, siempre positiva. Entonces nunca he tenido una mala experiencia, siempre las malas experiencias no las veo como malas, sino que vas aprendiendo, se vuelve parte de una historia que estás viviendo. Igual vivimos una vez y tiene que ser una aventura, ¿no? Y entonces ya que te toque dormir en un 5-3 o en, qué sé yo, en una esquina, por alguna razón, ¿sabes? Se vuelve parte de una aventura, ni bueno ni mal. Sería que confíen, que confíen en ellas mismas y así que se tiren al agua a lo que les nace hacer. Que se dejen, el miedo puede impedir mucho, ¿no? Y por una sociedad en la que la mujer creció, ¿no? Con ciertas inseguridades y con miedos, que a la hora de quitarte ese miedo, es nada más lanzándote a hacerlo y siempre intentar hacerlo de corazón y que te nazca y darle de todo. ¡Gracias!